Música ¿Cómo fue que sucedieron los hechos con su hija? Oh, él, ella, ella venía de trabajar y, y ella fue a comprar la cena de los niños y cuando venía entrando ahí mismo, él hizo el hecho y los niños venían, estaban ahí. Uno le tiró una piedra y no lo agarró, no lo pudo agarrar y se fue, se mandó. Estaba enamorado como él solo, él estaba así, estaba enamorado solo y un día dijo, y él un día le dijo, de que, de que, hostia, puro España. Música La mató picadita, picadita como un repollo, como un pollo, con tomate, un pollo, tú sabes lo que es eso. Él la mató así, le dio la cabeza y le dio por aquí, dio guarde, dio guarde por aquí también. ¿Tú estabas ahí cuando sucedió la tragedia? Yo llegué y él se hubiera ido, él le iba a dar machetazos también al sobrino mío. Cuando llegamos allá, estaba tirada, sin vida, bañada en un charco de sangre, con machetazos, con la cabeza desbaratada y la mitad de los dedos, la mano izquierda, llevada. Luego de que estábamos ahí, que estaba tirada ahí, lo que hicimos fue llamar a la policía, pero ya no tenía vida. Música Un hombre obsesionado con Fanny García, de 30 años, le propinó varios machetazos, acabando con su vida delante de sus dos niños más pequeños. Esta persona, luego de cometer el hecho, emprendió la huida. Música ¿Es cierto que él puso esos fecales en la puerta de tu casa y tuvieron un inconveniente por eso? Sí, él varias veces hizo eso. Yo no sé por qué lo hacía. Él lo hacía y se iba. Y en la mañana recientemente lo hacía. Yo nunca coincidía con él porque él se encondía. Una persona, qué sé yo, psicótica, obsesionada, una persona que no, ¿cómo te digo? Que no tiene su sentido de impuesto. Consumir, es un tipo de la calle. Mira, yo lo que quiero es que me hagan justicia con ese asesino. Eso es lo que yo quiero. Porque si no le hacen justicia, él verá lo que yo le voy a hacer. Música 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 Música